Estamos con el concejal Lucas Quesada y sabemos que el día lunes, luego de un importante debate, el Consejo Deliberante sancionó una ordenanza que prevé que la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria se haga cargo de un control de los efluentes de la planta potibilizadora, le podríamos llamar así, de cuadro nacional. Sí, la planta cloacal exactamente, la cual está en construcción y se está ampliando esa construcción, no se ha terminado en estos últimos años y la verdad que los vecinos preocupados por el impacto ambiental y por los problemas medioambientales que puede traer la obra, al no estar terminada, y todos sabemos que San Rafael ya ha quedado chica esa planta cloacal, están sufriendo diferentes problemas en el ambiente. Entonces han pedido y se ha pedido a través del Consejo Deliberante que todas las instituciones ambientales, ya sea de la municipalidad, las facultades también, que es importante porque ellos tienen importante información sobre lo que puede ayudar a solucionarlos, esos problemas ambientales, que puedan ser estudiados, puedan ser revelados y que realmente se diga cómo se puede dar la solución. Y también aclarar, la solución primarcial es que la provincia, en conjunto con la Municipal de San Rafael, terminen esa obra, porque ya hace más de 5 o 6 años que se está gestionando y no se ha podido terminar. Pero terminando la obra, se solucionaría una parte del problema y por supuesto con el estudio de las dos universidades que también van a ayudar a que esto mejore. Las dos universidades, me imagino que habla también de la tecnológica, ¿ya han dado su aprobación a participar? Sí, sí, estuvieron ayer en una reunión en conjunto con el Ejecutivo, en conjunto con el Área del Medio Ambiente y algunos concejales, los cuales se han puesto también a disposición para poder participar, estudiar y ver realmente el tema y darle una solución. Porque bueno, todos sabemos hoy en día la imposibilidad que tienen hoy los vecinos de compartir un día normal, digamos, en su distrito que es Cuadro Nacional, es muy grave. Entonces creo que ha llegado la hora de darle la solución sí o sí.